El primer juego es Luz Roja Luz Verde ¿Hablan en serio? Parece como el juego que nosotros jugábamos de pequeños Eso parece Ustedes podrán avanzar Y avanzar hacia adelante mientras que la muñeca grite Luz Verde ¿Es una broma? ¿Quieres apostar quién llega primero? ¿Quieres que apostemos y un achuches? Trato 5, 4, 3, 2, 1 Jugaremos nueve de Luz Verde Jugador número 12 Y ahora me quedo sin tú Jugador número 11 Eliminada Jugador número 10 Eliminada Jugador número 7 Eliminada Jugador número 7 Eliminada Vamos chicos Tenemos que movernos rápido Quietos Quietos Ahora Corran, corran, corran Ahora, corran Tenemos que salir de aquí No aguanto más Jugador número 7 Jugador número 7 Eliminada Jugador número 7 Eliminada Ay no Ay no, me he movido Ahora voy a estar Jugador número 5 Eliminada Qué rollo Vamos, vamos, llegamos Jugador número 7 Jugadores Jugadores Número 1, 2, 3 y 4 Páremos Mantra Jugadores Jugadores Número 1, 2, 3 y 4 habéis superado el juego, enhorabuena ¡Segamos! El juego ha terminado, enhorabuena No olvides suscribirte a nuestro canal y darle muchos likes Espero que te haya gustado este video Adiós, jugadores ¡Suscríbete al canal!